...controlar más del 60% de los 222 incendios forestales registrados en todo el país. En un comunicado oficial, la Presidencia de la República se señala que hasta el momento se ha sofocado 152 de estos siniestros y se ha controlado otros 19. Mientras que aún hay, escúchelo bien, 51 que se mantienen activos. Precisamente esta mañana, la Presidenta Dina Boluarte estuvo en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COIN, recibiendo el reporte de los encargados de las diferentes zonas afectadas. Por último, en coordinación con las Fuerzas Armadas y el Instituto de Defensa Civil, la Presidenta Boluarte dispuso que se establezca un puente aéreo con Iquitos... ...para llevar ayuda humanitaria frente a la emergencia hídrica que afronta la región Loreto. ...y mientras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional... ... ...